Enrique Velázquez, diputado local, periodista de Jalisco, fue el gran promotor de la consulta pública sobre despenalizar el uso de la marihuana en ese estado con fines medicinales, pero bueno, también para otros y mejores fines de esparcimiento. La primera pregunta de la consulta fue si podría ser legal que los enfermos produzcan en casa hasta 150 gramos de la hierba. Hasta ahí todo iba bien, pero miren la segunda pregunta, ¿cómo fue? Si se apoyaba la aportación para uso personal de hasta 30 gramos de la hierba en vez de los 5 que hoy permite la ley general de salud. Caray, esto cambió la jugada, pero el Congreso de la Ciencia autorizó ambas preguntas y se realizó la consulta en la que además pudieron participar votantes hasta de 15 años de edad. Todos los caminos llevan a Roma y más rápido si son atajos, ¿no? Ya veremos los resultados.